Encuentreras Nosotros en nuestra página podemos recibir Si alguien necesita ayuda La acompañamos a ir a denunciar Y a la vez hacemos Cines debates, charlas debates Y actividades para seguir viajando a los encuentros Porque a nosotros los encuentros nos sirven para formación Y seguimos sin ver respuestas de parte del Estado La ley sigue con poco presupuesto Actualmente se le entrega 1,80 por mujer A la ley de promoción Y prevención y erradicación de la violencia Y vemos que no hay una salida Entonces nuestro reclamo es La emergencia nacional, que se declare la emergencia nacional Que se destine presupuesto, que se creen refugios Que se generen subsidios Para las mujeres, para que puedan salir De la situación de violencia Que se las capacite para trabajar Para no estar dependiendo de la pareja Que le den apoyo psicológico real Porque si no las mujeres vuelven al círculo de violencia Yo tengo confianza Que la gente con todo este tipo de actividades Que se yo Ayuda a torcer el rumbo O cambiarlo Este dibujo que tienen colgados ustedes Yo lo he visto a través de las redes sociales En muchos lados Se ha multiplicado Pero Ustedes lo llevan ahí puesto Por algo en especial Sí, porque lo hizo nuestra hija Lo digo, está orgullosa Ella está en Capital Tiene un grupo de amigas Entre ellas la revista Matria Bueno, que se dedican a todo lo que tiene que ver con la mujer Y sobre todo esta lucha de este momento Y bueno, dibuja para Matria Y uno de los primeros dibujos que hizo No en Matria Antes Fue este diseñito ¿Viste cómo son las redes sociales ahora? Se difundió Entonces aparecieron estas mismas reproducciones en México ¿Qué se yo? En otras provincias En Neuquén ¿Qué se yo? En Europa ¿Viste? En Francia En Francia, claro La existencia de las redes sociales Ha cambiado mucho La forma de expresarse La forma de luchar por determinadas cosas El protagonista principal Son